Así es, entramos pues ya en el rigor de las informaciones con una noticia definitivamente de carácter internacional y es que como una decisión hostil calificó el gobierno de España la expropiación de las acciones de la petrolera YPF filial de la empresa española Repsol por parte del gobierno argentino, adelantaron que adoptarán medidas claras y contundentes al respecto. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, acompañado por el responsable de Industria, José Manuel Soria, hicieron pública una declaración del Ejecutivo en la que afirma que la decisión argentina rompe el clima de cordialidad y amistad entre los dos países. No solo afecta a una empresa aisladamente considerada, sino que afecta a los miles de accionistas que son propietarios también de acciones de la empresa Repsol y que suponen inversiones de los ahorros de esos inversionistas españoles. Afirmaron que en días anteriores habían pedido al gobierno argentino iniciar conversaciones en buen término, pero no se acordó fecha. Ambos ministros confirmaron que en los próximos días anunciarán medidas contundentes y aclararon que cuentan con el apoyo de Bruselas.